Hola mundo mi nombre es José y en este vídeo quiero tratar un tema que me preocupa bastante, que he visto que hay mucha gente a la que se le está engañando y es un vídeo que yo sé que a mucha gente le va a molestar pero me da igual, es un vídeo dedicado a las personas centralistas del mundo, no sabía como llamar a este vídeo, no sabía si llamarle aterriza o como pero bueno finalmente pues no vas a ser el próximo Mark Zuckerberg y lo siento pero te voy a explicar las razones de este vídeo y lo primero de todo es que no quiero que pienses que este vídeo es un vídeo negativo, desmotivador con la intención de que no te esfuerces por conseguir lo que tú buscas porque no es eso el objetivo del vídeo ni tampoco es esa mi opinión, yo no pienso que la gente no tenga que esforzarse o que haya cosas que no tengan que luchar por alcanzar, lo que trato de explicar en este vídeo es que hay que hacerlo siendo realista, o sea ¿cuántas personas como Mark Zuckerberg conoces? hay mucha gente que manda mensajes que me dicen yo quiero ser el próximo Mark Zuckerberg, quiero ser el próximo Steve Jobs, que tengo que hacer para conseguirlo, bueno espera, 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 vamos a enumerar personas que estén en ese nivel, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Sander Pichai, Larry Page, vamos a decir ocho, ocho, ahora te digo porque no, en el mundo hay ocho mil millones de personas, pues un poco por dondear los números, vamos a poner una persona por cada mil millones de personas en el mundo llega a ese nivel, una persona por cada mil millones de personas en el mundo, eso es matemáticas, eso es estadística, eso es realidad, realismo, o sea, a mí que nadie me diga ahora está siendo muy negativo, o sea, con los números en la mano, siendo realista, estadísticamente hablando, tendrán que ver este vídeo mil millones de personas en el mundo, para que tú tengas una opción entre todas ellas, y este vídeo no creo que llegue a las cien mil visitas, entonces, estadísticamente hablando, puedo mirarte a la cámara y decirte con franqueza, tú no vas a ser el próximo Mark Zuckerberg, o sea, los números, los números dicen que eso es así, y esto no es negativo, o sea, son estadísticas, son matemáticas, o sea, de cada mil millones de personas, una llega a ese nivel, te voy a explicar los pasos que tendrías que seguir en tu vida, para llegar a ese nivel, y ahora te vas a dar cuenta del porqué, pero antes de eso, te quiero hacer una aclaración de verdad, no es con la intención de desmotivar a nadie, de hecho, creo que si te desmotivas por un vídeo mío, tienes un problema, igual que si necesitas vídeos para motivarte, o sea, si necesitas que yo, u otros youtubers que se dedican a este tipo de actividad, te estén haciendo siempre vídeos de ánimo, para que tú te motives, al final tienes un problema, porque no puedes depender de eso, no puedes depender de vídeos para animarte, ni puedes desmotivarte por vídeos que te dejen deprimido, o sea, tienes que tener tu pensamiento propio, pero no es un vídeo con la intención de desmotivarte, es más, la gente que te dice, sí, sueña por todo lo que tú quieras, puedes conseguir todo lo que te propongas, esa gente, lo siento mucho, pero te está mintiendo en tu cara, te está vendiendo humo, eso es mentira, o sea, tú no puedes conseguir todo lo que te propongas, si mides 1,55, no puedes ser astronauta, lo siento, no te dejan ser astronauta, no puedes, no vas a ser nunca astronauta, ni bombero, lo siento, pero es así, si tienes ELA, nunca le vas a ganar una carrera de 100 metros lisos a Usain Bolt, lo siento, pero es así, y eso no es ser negativo, eso es ser desmotivador, o sea, lo que te estoy diciendo es la realidad, y no pasa nada, porque no le ganas una carrera a Usain Bolt, no pasa nada, yo no se la voy a ganar, yo voy a ser muy feliz, o sea, yo no voy a ser Martha Akeberg, y soy feliz, yo no voy a viajar al espacio, y voy a ser feliz sin viajar al espacio, o sea, no pasa nada, pero la gente que te dice, sí, 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 mides 1,55, no, tú esfuérzate por ser astronauta, no, que no te van a dejar, que es que no te dejan, o si tienes ELA, y te dicen, no, tú esfuérzate, que ya verás cómo le ganas la carrera, todo lo que te propongas lo puedes conseguir, que te están mintiendo, te están haciendo daño, o sea, si una persona no puede, insiste, insiste, y se choca con el muro, se está haciendo daño, y la gente que le dice, sí, sí, todo lo que tú te provocas, esa gente le está haciendo daño, así que, si alguien te dice que todo lo puedes conseguir, de verdad, no quiero amargarte la vida, pero, hay muchos factores externos, que no dependen de ti, que no están en tu mano, que tú no puedes controlar, y que te pueden impedir algo, no te digo que no te esfuerces, lógicamente, si buscas un objetivo, pues, esfuérzate, pero, empresas que te dicen, haz este curso de informática, o de programación, y con este curso, serás el próximo marza que ver, te están mintiendo, universidades, que dicen, estudia con nosotros, y serás el próximo marza que ver, o sea, te están mintiendo, necesitarán mil millones de estudiantes, para que uno, estadísticamente, llegue a ese nivel, así que a mil millones le han mentido, entonces, mira, para ser una persona de ese nivel, lo primero es que tienes que tener una idea sumamente buena, y que la sepas llevar a cabo, o conocer a alguien, con una idea sumamente buena, y robársela, si eres tú el que tienes esa idea sumamente buena, tienes que mantenerla, en la más absoluta confidencialidad, y protección legal, para que nadie te la pueda robar, ¿hasta aquí tú vas a ser capaz de hacer esto? puede que sí, vamos a imaginar que sí, seguimos para adelante, y gente con ideas buenas hay muchas, hasta aquí, bien, la tienes que desarrollar, antes que otra persona, la haya desarrollado, imponerla en el mercado, y conseguir que se viralice, a millones de personas, ya no en tu país, sino a nivel internacional, hasta aquí vas a ser capaz de hacer eso, ok, o sea, esto, hasta donde hemos llegado, si se puede conseguir, esto si se puede conseguir, o sea, en esto si que te diría lucha por ello, porque si puedes, hasta aquí si, pero amigos, es que el proceso es tan largo, todo esto tiene que ser que no te pase nada, que no tenga ningún accidente, bueno, eso ya, en fin, y ahora llega el momento clave, cuando has tenido una idea tan sumamente buena, que se ha viralizado, aquí es donde todos se quedan en el camino, ¿por qué?, porque llega, precisamente, llega Mark Zuckerberg, y te dice, te lo compro, y cuando te dice, te lo compro, pero lo que te están diciendo es, te voy a pagar 100 millones de dólares, o 1000 millones de dólares, o 10.000 millones de dólares, y te lo compro, a ver, chicos, o sea, ya ha llegado este punto, seamos sinceros, tú le vas a decir que no, o sea, a ti te dicen, te pago 100 millones de dólares, y aunque te den 50, o 3, tú le vas a decir que no, vamos, hombre, tú coges el dinero, que nos conocemos, o sea, tú coges el dinero, y habrás pegado un pelotazo gordísimo, y ya, y vas a ser millonario, pero no has llegado a ser Mark Zuckerberg, has llegado a tener un éxito bestial, y has tenido un dinero grandísimo, pero no has llegado a ser Mark Zuckerberg, es que, llegar a ser Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, es que la gente, parece que no tiene conciencia del nivel que estamos hablando, es que no es tener millones de dólares, es que es tener billones de dólares, es que es una cosa exageradamente grande, cuando a ti te digan, te pagamos todo este dinero, tú lo vas a coger, para ser Mark Zuckerberg, tienes que decirles que no, y seguir adelante, y ponerte en su nivel, tú le vas a decir que no, vale, vamos a imaginar que le dices que no, ¿qué hace ahora Mark Zuckerberg? crea el mismo producto que tú, y compite contra ti, y le vas a competir tú ahora, porque puede que tu producto sea mejor, posiblemente lo sea, ¿por qué te están comprando? para ahorrarse el trabajo de tener que hacerlo ellos, y de generar toda la base de usuarios, pero es que ellos ya tienen una base de usuarios más grande que la tuya, en nada que desarrollen el producto en unos pocos años, van a estar compitiéndote de tú a tú, ¿y qué va a pasar ahí? le vas a mantener el pulso, o sea, ¿qué le pasó a WhatsApp? tú vas a ser capaz de crear un producto como WhatsApp, que se viralice tanto, el creador de WhatsApp no llegó a ser Mark Zuckerberg, se quedó a medio camino, porque se lo vendió, es lo que posiblemente hicieras tú, entonces, esto es hablando de tecnología, o sea, lo que te quiero hacer ver es que hay tantos factores, hay un camino tan largo, tienes que tener unas narices tan grandes de decirle que no, y ser capaz de llegar al nivel tan alto que tienen, y mantenerte ahí, o sea, de verdad, uno de cada mil millones, entonces, lógicamente, si quieres conseguir algo, lucha por ello, lucha, esfuérzate, si es una cosa que te gusta, que a ti te encantaría, pues esfuérzate, pero asegúrate primero que lo que te estás esforzando lo puedes conseguir, porque si no, te vas a estar pegando en calcetazos contra la pared, y hay muchas cosas que son muy, muy, muy difíciles, y se pueden conseguir, pero si mides 1,55, no vas a ser astronauta, así que, uno tiene que reconocer sus limitaciones, saber hasta donde puedes llegar, y no pasa nada, de verdad, o sea, la gente es feliz, no necesitamos ser Mark Zuckerberg y Steve Jobs, es que no necesitamos llegar a eso, pero, si tu objetivo en la vida es ese, o si alguien te dice que lo vas a ser, o si alguien te dice que si te esfuerzas lo consigues, es que es mentira, o sea, si yo te dijera a ti, no, no, si, tu esfuérzate y lo vas a conseguir, imagínate que este vídeo lo van a ver 3.000 personas, las 3.000 personas van a llegar a conseguirlo, o sea, te he mentido, te he mentido, así que, este es un vídeo para los realistas, habrá gente que me pondrá en los comentarios verde, porque no habrán entendido lo que es la vida, para el resto de gente, pues oye, espero que les haya servido, y lo que más deseo es que, que no se engañen unos a otros, por favor, asuman la realidad, ¿ok?